Siempre me digo voy a irme de casa y no puedo Siempre la idea de ir al cántalo es trintero Pero va pasando el tiempo y no me muevo Sigo atormentada por el lleno de oro Sé que el día que decida partir seré libre Pero las papas como mangas que son invisibles Agarrada con tornillos firmes Son las que hacen que no pueda irme y perder Si no hay lleno, no puedo soltar las garras Sin lleno, si no hay lleno, no puedo que fuerzas soltarlas Sin lleno, si no hay lleno, no puedo soltar las garras Sin lleno, si no hay lleno, no puedo con esta labor No puedo con esta labor Derecho, si no hay lleno, no puedo soltar las garras Sin lleno, si no hay lleno, no puedo soltar la auto Sin lleno, si no hay lleno, no puedo soltar las garras Sin dudar, como ahora Sin dudar, sin demora Sin dudar, abandonar Sin dudar, sin demora Sin dudar, sin demora Sin dudar, sin demora Sin dudar, sin demora Ah, qué miedo todavía Pero un día me voy de acá Sé que esto se termina Y que un día me voy de acá 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 Un día me voy de acá